Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Gracias por ver el video.